El Quiso ojalá y le dame fuego para tirarme a mi, me laigó un tiro. ¿Quién es él? Le llaman Tony Peinado. ¿Cómo? Tony Peinado le llamo. ¿Por qué fue esto? Porque yo no sé. ¿Qué problema tú que has tenido? Yo no he tenido nunca problemas con él. ¿No? No. ¿Qué te dijo él cuando pasó eso? No, él no me dijo nada. No he pensado palabras ni nada. ¿Y dónde fue eso? En Rancho Abajo. Rancho Abajo. ¿A qué pertenece eso? Aquí a San Francisco. San Francisco. ¿Cómo es el nombre tuyo? Misael Polán. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Yo? Sí. Yo trabajaba con un guardia en Los Conutos. ¿Un guardia? Sí. ¿Dónde tú estabas cuando te pasó eso? En un vaina de comida. De vender comida. ¿De vender comida? Sí. ¿O sea, tú vendes comida ahí? No, yo estaba ahí. ¿Comprando? ¿Cómo pasó todo el momento? A ti también. ¿Qué hizo él? No, nada. Él se fue. Y a mí me cogieron para acá conmigo. ¿Cómo se llama esa persona? Tony Peinado. Él está detenido y nada. No. Yo le pido a las autoridades que hagan justicia. Pues mi hijo. ¿Qué fue lo que pasó ahí entre esas personas? No, yo no sé. Ellos no tenían absolutamente nada. ¿Usted no conoce el agresor del muchacho? Claro que sí. ¿Pero él lo había amenazado en otras ocasiones o qué? ¿Qué pudo desatar esto? No, no. No. ¿Y entonces qué pudo desatar esto? No sé. Porque yo no estaba. Pero yo quiero justicia. ¿Cómo es el hijo suyo para usted? El hijo mío es bien. El hijo mío es trabajador. El hijo mío para mí es lo más bello que yo tengo. Los hijos míos, como los hijos míos son pocos a como son ellos conmigo, con el mundo entero. No importa qué tipo de personas van a poner, viejitos, ancianos, ellos no se meten con nadie. ¿Usted teme que le ocurra algo a usted y a su familia ahora? Claro que sí, yo temo. Que me cura algo a mí o a la familia mía, ya usted sabe. ¿A quién usted responsabiliza en causa de lo que le pueda pasar? Bueno, yo responsabilizo a Tony Peinado, que así es que yo lo conozco. ¿El nombre suyo es? El nombre mío es Bienvenida Polanco, Esteve. ¿De dónde son ustedes bienvenidas? Yo soy de Rancho Abajo. ¿De dónde? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!